En otras cosas, el Comité Técnico de Evaluación difundió la lista de los 92 aspirantes a consejeros del INE que pasaron a la siguiente etapa. Son 46 hombres, 46 mujeres, entre los que destacan Berta Alcalde, hermana de la actual Secretaria del Trabajo, y Netzaí Sandoval, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Pero destaca también el académico del CIDE, Javiera Aparicio, y Roberto Heicher, quien sustituyó durante 11 días al secretario ejecutivo del INE, Edomundo Jacobo. Lo que llamó y mucho la atención fue que Jaime Castañeda, asesor de Morena en el INE, no pasó. El asesor de Morena en el INE no pasó a la siguiente etapa. Él había tenido la puntuación más alta en el examen de conocimientos, pero el comité consideró otros aspectos. Las entrevistas de los aspirantes ya inician el día de mañana.